Seis meses de detención preventiva en Chonchocoro. ¿Eso se ha determinado? Se ha determinado ya, eso. Ya por esa parte hemos venido conformes. Pero aún así tenemos que seguir luchando para que se dé una condena de los 30 años. En eso no vamos a descansar, nosotros vamos a luchar hasta lo último. ¿Y por el caso de feminicidio se imputa? Feminicidio, feminicidio. Hoy día todavía nos hemos ido a enterar muchas más cosas. Ya los niños, han hecho la declaración, los niños. Es una pena, es una tortura grande escuchar todo eso, señores. No sé, aquí adentro lo tengo. Es gravísimo. Hoy día mucho más me he ido a enterar, más cosas. Y ahora los más sinvergüenzas inventan otra, otra narración hacen todavía. Los sinvergüenzas, sus familiares del hombre, del asesino, están metiendo plata. Han contratado abogados ellos también. Se va a investigar también, Bernardino. Se va a investigar. Ahora si tiene que entrar a la cárcel, él también va a entrar. Eso todo es esta. Por eso lo vamos a dejar todo eso en las manos de la ley. Pero nosotros vamos a seguir luchando.